La noticia nos lleva hasta Piura, ahí se encuentra nuestro compañero Julián Rivera. Mucha indignación ha generado la noticia de un alumno que habría dopado a una profesora. ¿Qué pasó, Julián? Bienvenido. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y tal como ya lo hemos informado en los noticieros, el 30 de octubre, aquí, en este colegio, en el Colegio San Luis Gonzaga en Piura, una profesora se desmayó mientras dictaba el curso de inglés. ¿Qué es lo que habría pasado, Lorena? ¿Por qué se desmayó esta profesora? Esta profesora, minutos antes, recibió por parte de un alumno del tercer año de secundaria una torta. Una torta para que la deguste, pero esta torta llevaba mezclado siete pastillas de diazepam. Esto originó de que la docente se desmayara y, posteriormente, fuera trasladada a un hospital de Piura. Hoy, la policía aún viene realizando diligencias. ¿Por qué, compañeros? Porque se investiga un posible atentado en contra de esta profesora del nivel secundario, una docente que dictaba el curso de inglés. ¿Qué es lo que se sabe, compañeros? Pues que su alumno le dio esta torta mezclada con siete pastillas de diazepam para que la profesora no le alcance la libreta con las notas reprobatorias a sus padres de familia. Lo que se sabe es que el menor tenía una fiesta el 31 de octubre y, para que no lo castiguen, para que no lo castiguen en acudir a una fiesta de Halloween, pues, invitó esta torta a su profesora. A esta hora de la tarde, agentes de la policía vienen realizando diligencias, compañeros. ¿Por qué? Porque ya el Ministerio Público ha iniciado investigaciones de oficio para saber exactamente cuál era el motivo que ha conllevado a que este adolescente de 15 años le invite a esta torta con estos sogníferos que pudieron acabar con la vida de... ...escolar. Ha sido retirado ya del colegio. ¿Por qué? Porque la docente no quería regresar a dictar clases. Ha sido retirado del colegio, ha sido cambiado de colegio. Y, bueno, la profesora ya se encuentra dictando clases en este centro educativo. Contigo, Lorena. Sí, hazme un favor y si me puedes poner en contexto, entonces, ¿por qué razón el colegio, el día de ayer, ha emitido un comunicado a los padres de familia donde mencionan, voy a leer algunas partes, ¿no? Dicen, ¿no? El día de hoy se ha publicado en diversos medios periodísticos y digitales una noticia, la ponen entre comillas, referente a un hecho ocurrido en el centro educativo entre un estudiante en contra de una colaboradora, lo cual viene generando preocupación. Somos enfáticos en señalar que los hechos contenidos en dichas noticias, vuelven a entrecomillar la palabra, no se ajustan a la realidad. Explícame cómo no se ajustan a la realidad. Porque la realidad, según lo que nos estamos enterando, es un alumno de 15 años le dio una torta a su profesora de inglés con siete pastillas de clonazepam. ¿Esa información es así o no es así? Lorena, lo que se tiene entendido de boca de los propios padres de familia es que esto es cierto. La denuncia pública es cierta. ¿Por qué? Porque incluso el alumno de tercer grado de secundaria le habría llevado la torta a la profesora al aula del sexto grado de primaria, que es donde ella venía dictando el curso de inglés horas antes del recreo. Es ahí donde esta profesora se desmaya delante de la mirada de estos niños que no sobrepasan los 12 años de edad. Y ellos corrieron hasta dirección para pedir que atiendan a la docente, para que atiendan a esta docente. Posteriormente ella ha sido trasladada al hospital Reategui de Piura, donde, Lorena, que eso es lo más indignante, en un primer momento ella fue atendida por una crisis de diabetes. Es decir, le diagnosticaron la medicina que... A ver, hemos perdido la comunicación con Julián ahorita. De deshidratación, producto... Julián, por eso, a propósito, entonces no entiendo un poco el fondo del comunicado, porque, ojo, nunca se ha dado el nombre del alumno porque entendemos que estamos frente a un menor de edad. Independientemente que tenga 15 años y alguien podrá decir, ah, pero con 15 años uno sabe perfectamente lo que está haciendo. Sí, pero no necesariamente dimensiona las consecuencias de sus acciones en absoluta dimensión, ¿no? Entonces no se ha revelado el nombre del alumno, pero es cierto, y a partir de la información que das, que la profesora se sentía en peligro. Pero, ojo, darle siete pastillas de un tranquilizante a una persona la puede matar, la puede matar. No es un detalle menor, no es una anécdota, no es una bromita, no es un chiste. Entonces aquí no podemos minimizar el hecho ni tratar de tapar el sol con un dedo. Acá, además, recordemos que estamos frente a un marco legal para los estudiantes absolutamente permisivo, donde aquel que comete faltas, que comete hechos de bullying, hechos de violencia, muchas veces acaba siendo protegido por el sistema porque el derecho a la educación es primero, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad. Esto es segundo plano. Este chico ha sido cambiado, pero el tema no es solamente que se ha cambiado de colegio y que la profesora pueda seguir trabajando, sino que realmente hayan mecanismos para que esta persona asuma en la medida de su edad la responsabilidad de sus actos para que no sucedan hechos peores más adelante. Así es, Lorena, y lo más sorprendente es que ya, después de casi un mes de ocurrido el hecho recién, igual las autoridades como la policía y el Ministerio Público, ellos ya han iniciado investigaciones, se trata de la Fiscalía de Familia que ha llegado a este colegio, ubicado en la organización San Felipe, ya para iniciar las investigaciones. Como tú lo decías, el colegio ha emitido un comunicado de prensa que más que un comunicado de prensa es un enredadero, porque no se entiende si realmente ocurrieron los hechos y qué es lo que ellos han hecho para proteger a los demás compañeros. ¿Por qué, Lorena? ¿Por qué te digo proteger a los demás compañeros? Porque este alumno que le entregó estas pastillas a la docente de inglés ha comenzado a amenazar a través del WhatsApp a diversos alumnos a decirles que el haberle delatado les irá a costar muy caro y eso es lo que ha motivado la indignación de los padres de familia que en un primer momento le pidieron a los directores de este colegio que retiren al escolar de las instalaciones y eso es lo que han hecho. Han cambiado al escolar de este colegio, la profesora ya ha regresado a dedicar clases pero serán las autoridades las que determinen exactamente qué es lo que pasó. Si se trataba de una travesura o había algo más detrás de esta torta con pastillas de diazepam, Lorena. Sí, por supuesto. Al final tienen que quedar claros los hechos de ilucidar el móvil detrás de este hecho que pudo causar la muerte de esta profesora que no es un detalle menor y que incluso si esa torta la hubieran consumido menores de edad, niños, también pudo haberse generado un otro impacto. Entonces no es un detalle menor por eso no se entiende el comunicado del colegio no sabemos qué les molesta si el fondo o que el hecho sea público. En todo caso cuando hablan de noticia no entiendo por qué es un hecho que en todo caso está verificado y viene siendo investigado por las autoridades pertinentes. Vamos a estar pendientes. Julián, muchas gracias por la información que nos has dado desde Piura.